Jaja, yo estoy loco por hacer bailes en Dubai, bye, bye, dímelo guacho, orojo en allá. Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, alcohol. Vengo en modo árabe, para que las pusi lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los twerk. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. Árabe, para que las pusi lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los twerk. Quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pared. un jeque, gastando los cheques, baje del deportivo y ando con un frema y guardé. Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose, el vaso está violeta como un chicle ubalu. La nota es de Ling Ling, yo siempre ando con bling bling, mami yo ando clink clink, las copas se hacen chin chin, me tiene dando el click click, cuando sube una pic pic, la nena que va al gin gin y se le flota el gin gin. Yo siempre ando en modo árabe, llegando al party montado en Panamera, mera mera, las botellas buenas bajando al cenar. Ahora los party bajan en cantidad, tenemos more y de sobra pa' quemar, dime loro joven con lo que lo guap, póngase en pa' que te, pa' que te muevas. Ella me pide trap y dembow, le gusta el vodka, sube el calor, y como se pone a aislar, corta los temas de pa' mi chavo. Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe. Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, bebe. Vengo en modo árabe, para que la pussy lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a lo twerk. Quiero la pongo.